¿Qué pasa, tío? ¡Feliz cumpleaños, hombre! Bueno, ya son 60 los que cumples y quería aprovechar también para, a la vez que felicitarte, pues eso, darte las gracias por eso, por estar siempre ahí y por... ¡Háralo! O ya te llamo, que estoy grabando eso, ya te llamo. Venga, a ti ahora. ¿Puedo beber? Sí, sí, sí. ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, me empolo! Lo único que puedo decir, ya no puedo decir más nada, ¿qué voy a decir? Ya tengo un respiratorio aquí bueno, ¿no? A ver si empezamos. Que vaya puta mierda de camilla ponen aquí. ¿Ya? Como tú quieras. Bueno. Hola, hermano. Pero Dios, se va a ir a la mesa. Vale, se me ha venido una cosa. Que no me digas más guarín. Ya. Ahora nos vamos a ver... O bueno, puedes cortar, ¿no? Pero ya, pero ya, ¿se puede hablar? Espérate. Espérate que me quites el cigarro. No, sí. No sé qué decir. No sé qué decir. ¡Para un comento! ¡Qué queremos, tío Juan! No, no, tomamos allá. No. ¡Vale! Sigue, sigue. Cuando me vives. ¡Sí! ¡Esperemos! ¡Tío Juan! Bueno, ya. Esto está apagado, tío. Que fue mi compañía. Que... Miguel no pasó. Me quedaría la risa. Corta. Vale, cortado. Venga. Miguel, díete. Pero vamos, vamos. Tiene puertas. No tenía inseguridad, por decirlo así. Y subimos con dos muchachas. A para allá. Con dos muchachas. Y... Y me dejaste saldiva. La manera de empezar es esa. Pero, pero, ¿y qué cuento? ¿Qué hay que decir? Pues un movimiento. ¿Ya ves tan rama, no? Esto para tomar paso allá. Que cumpla el 60 y que cumpla mucho más. Corta. Y mira aquí, a la cama. Desfocado. Aquí. Espera. A ver, un poquito más al fondo. Más al fondo. Un poquito más al fondo. Un poquito más. ¿Qué te dirá ahí? Un poquito más. Y aquí vas a estar acercando. Espera, venga, yo hago la de corte. Toma dos. Eh, corte. O sea, no. Acción. Acción. No puedo hacer el eleto más falsa porque va a... ¡Tiro! Otra cosa. ¿Eh? ¿Qué ha malo? ¿Lo echo mal? No, pasto más. ¿Lo echo mal? Yo qué sé Es que no está grabando ¿Ya hemos terminado? Sí Bueno, entonces ya Pues queda el programa Gracias por ver el video